La increíble cifra que pagaron por la servilleta en la que firmó con el Barcelona. El papel en el que el argentino arregló su contrato con el club catalán fue subastado por internet. Una de las piezas históricas de la carrera del astro argentino Lionel Messi, la servilleta en la que firmó su primer contrato con el FC Barcelona, llevaba nueve días en una subasta online. Este viernes finalmente se cerró su venta. Messi estampó su firma con un bolígrafo azul en ese papel en diciembre del 2000, cuando apenas tenía 13 años. Fue la manera más rápida en la que el entonces director deportivo del Barça, Carles Rexach, encontró para asegurarse al argentino, que en ese entonces ya pintaba para ser una gran figura. La servilleta estaba en poder del agente argentino Horacio Gaggioli y fue ofrecida durante nueve días en una subasta por internet por la casa Bonhams. El pedazo de papel fue llevado a París, Nueva York y Londres en los últimos meses. El FC Barcelona se había planteado la posibilidad de recuperar la pieza y evitar la subasta. No permitiremos que la servilleta de Messi se subaste. Tiene que estar en el Museo del Barcelona, declaró Junior Minguella, hijo de Josep María Minguella, representante del club en el momento de la firma, al diario Mundo Deportivo, en febrero de este año. Sin embargo, no lo pudo evitar. Este viernes terminó la subasta y la servilleta fue vendida por 762.000 de libras esterlina, unos 890.000 de euros o, en pesos colombianos casi 3.707 millones de pesos. Sí, es solo una servilleta, pero es la famosa servilleta que comenzó la carrera de Leo Messi. Cambió su vida, el futuro del Barcelona y fue instrumental en dar algunos de los momentos más gloriosos del fútbol, dijo Ian Alin, jefe de libros y manuscritos de Bonhams en Nueva York, quien aseguró que fue uno de los objetos que atrajo la atención internacional de muchos aficionados. La firma de Messi cambió para siempre la historia del club. El argentino debutó oficialmente en 2004 con el Barcelona y desde entonces consiguió 34 títulos, 10 ligas españolas, 7 supercopas de España, 7 copas el Rey, 4 ligas de campeones de Europa, 3 supercopas de Europa y 3 mundiales de clubes. ¡Punto de penalti y gol!